sombras de mis culpas está limpio el sendero y allá voy sin retraso el sendero es la vida que se extiende a mi paso lo hallaré con mis plantas cargadas de pecado pues sombras de mis culpas van conmigo a mi lado inútilmente quise sacudir mi ropaje sombras del mal bien fijas quedaron en mi traje llamé al bien por borrarlas de mi elegante traza pero el bien se desliza mientras el mal la abraza y ya marcho insegura por el nuevo sendero en la alforja esperanzas aromas y luceros la mirada en lo alto el pensamiento en dios con humildad avanzo al eco de su voz bendita madre tierra carne prado y mies te siento bajo mis pies te hoyaré con mis plantas cargadas de pecado sombras de mis culpas van conmigo a mi lado sombras del mal bien fijas quedaron en mi traje el bien se desliza mientras el mal abraza bendita madre tierra carne prado y mies te siento bajo mis pies te hoyaré con mis plantas cargadas de pecado pues sombras de mis culpas van conmigo a mi lado y ya marcho insegura por el nuevo sendero en la alforja esperanzas aromas y luceros la mirada en lo alto encomendándome a dios con humildad avanzo perdóname soy pecador está limpio el sendero ya ya voy sin retraso el sendero es la vida que se extiende a mi paso y y y